Música 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 Soy terrorista, soy terrorista, capitalista y también soy maldita. Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo. Soy deportista, derrotada, policista y también su malditero. Y en la aturcada, también desde el edad, pero en mi casa sí les meto a otro fiscal. Esta noche Café Tacuba se presenta en el Zócalo Capitalismo. La entrada es libre. La protección especial es de React 205. La protegida la defensa de la resurrecación. Que me han bonito estado Me gusta mi taciela 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 Y a la tacada Las talentes se han ido Pero en mi casa Me lo meto ¡No! ¡No! Reactor 105 La canción se llama El Borrego, viene incluida en el re de Capeta Cuba, en esta ocasión tocada por Tito y por Miki de La Molotov. Gran versión, gran versión, el poder se hizo presente.